Otro día en la gila que la apagó, la subí de nivel y tú bajaste con el apagón, olvídalo, conmigo le diste en el hígado, el plan amera está perdido, pero el mío guíalo, no es mi culpa si tú te envuelves, yo le penetro como digo ella, en la jugada de la cama volvemos y le damos replay, ajá, súbelo, bájalo, haz lo que tú quieras para que sientas más la conexión, terminamos la diversión y nos vamos de compra, tú solita la marca la sombra, ahora tus amigas te envidian hasta la sombra, ya sé por qué mal, para mí eso está bien, los dos estamos ganando, yo, 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 yo Mamba, la nueva, la nueva y la ex, puro, la nueva, la nueva y la ex, díselo, mi mente, la nueva es que ya no son la misma, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, pues tu celos ya me lo confirma, la otra celebra como la crisma, dale que seguimos, dos mujeres, un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, me puso claro cuál es mi destino, damos el día porque nos volvimos, oh yeah Body King, dos, tres, Plumbag, edition, los de los Vang Sacks, están perdidos, unos saben cómo se hace Tiene un booty, mami, demasiado ridículo, otro capítulo, robarte el espectáculo, esa chapa tan gigante, imagina tu exhalante, alejarte el terremoto, con eso sacude el mil mil, mucho like y cuando lo sube en mi street, una bolsa buena que está solida, y la luna que es eso, baby, a meditar Tumba la casa, mami, tumba la casa, mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes Tumba la casa, mami, tumba la casa, mami, que con esa cara tú puedes, que se asomen, también puedes Nos vamos de compra, tú solita la marca la sombra, ahora tus amigas te envidian hasta la sombra, ya se portan mal, para mí eso está bien, los dos estamos ganando, yo, yo, yo La nueva, la nueva, la nueva y la ex, mamba, la nueva, la nueva y la ex, tu nueva, la nueva y la ex, díselo Mi mente, la nueva, es que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma, la otra celebra como las crismas, dale que seguimos, dos mujeres en un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, me puso claro cuál es mi destino, estamos días porque no volvimos, oye Música